Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en esta charla, esta conferencia online. En nombre del patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Gumbán el Bueno. Con estas charlas online queremos contribuir a que estos días de confinamiento nos sirvan para formarnos cada uno de nosotros mejor para cultivarnos y para que cuando podamos salir hayamos aprovechado el tiempo para ser mejores, para entender mejor lo que está pasando. Vamos tocando distintos temas y en esta ocasión tenemos el placer de contar con el economista Daniel Lacalle. Como todos ustedes saben, la semana pasada tuvimos prevista esta charla, pero finalmente a pesar de que estuvo a punto de comenzar, pues Daniel Lacalle tuvo un imprevisto, un imponderable que no dependía de él y tuvimos que suspenderla. Y agradezco a Daniel que haya tenido la amabilidad de volver con nosotros esta semana en medio de sus ocupaciones, que como ven ustedes por los medios de comunicación, pues son muchísimas estos días de atender muchas entrevistas, programas, artículos, etcétera, porque lógicamente a todos nos preocupa un poco o mucho el tema que vamos a tocar hoy de la economía y en relación con todo lo que estamos viviendo. Ya conocen ustedes a Daniel Lacalle, por lo tanto seré breve. Él es doctor de economía, es profesor de economía global y finanzas, es el economista jefe de Entresis, Sociedad de Valores. Desde hace ya bastantes años se dedica al mundo financiero. Él comenzó su carrera también en el mundo de la energía. Es cogestor del Fondo Adriza Global. Ha sido profesor y es profesor en diversas instituciones académicas, en el Instituto de Empresa especialmente. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino. Preside el Instituto Mises Hispano. Ha dado clase también en el IEB. Está considerado uno de los economistas más influentes del mundo en el Quintaristopía. Además, los que le siguen saben que es colaborador habitual de los principales medios de comunicación, no solo nacional sino también internacional. Él es autor de diversos libros que le recomiendo. Su página web tiene los títulos, no me quiero extender. El último es muy interesante, va a salir ahora. Nos lo anunció hace poco aquí en la Fundación, en una charla que tuvimos con jóvenes sobre la libertad y la igualdad. Y sus libros ya digo que han sido traducidos a diversos idiomas y tienen en conjunto más de 100.000 copias vendidas. Así que estamos realmente ante una voz autorizada, experta y que comprobarán ustedes, si no lo conocen ya, que se explica estupendamente bien. Como siempre, a la terminación de la charla de Daniel Lacalle, tendremos ocasión de que ustedes hagan preguntas y las moderará la coordinadora de la conferencia, que le agradezco todo su trabajo, a Leticia Lombardero, que les irá dando paso activando los micrófonos para que las puedan hacer personalmente. Es importante que las pongan por escrito antes en la sección de preguntas que tiene la plataforma Zoom o en el chat para que ella pueda saber a quién tiene que activar el micrófono. Y además, si hubiera algún problema de la conexión, podríamos leer por lo menos su pregunta. Como siempre, el horario acabaremos un poco antes de las 8 para que todos ustedes puedan también salir a aplaudir a los profesionales sanitarios en estos días que se ha convertido ya casi en una costumbre. Y les dejo con Daniel Lacalle agradeciéndole de nuevo que haya querido estar con nosotros aquí en la Fundación esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis sido lo suficientemente pacientes porque tuvimos que cancelar la semana pasada por una llamada de la televisión, que ya lo último que falta en este mundo es que las televisiones te exigen todo tipo de compromisos, te dicen 5 minutos y luego se convierte en 40. Así que muchas gracias por la paciencia y por el interés y por estar todos aquí. Hoy vamos a hablar de capitalismo social y qué significa esto. Como bien hablábamos hace un minuto, una de las cosas que nos encontramos ahora mismo es en una situación de shock global por una pandemia que se ha convertido en un shock adicional de oferta. Y yo creo que precisamente en un entorno como este es donde estamos aprendiendo de la importancia de las redes de conexión que se generan en la economía mundial y la importancia que se genera en el valor añadido de servicios y de bienes que dábamos por hecho. Esta conferencia la estamos haciendo todos desde nuestras casas con un acceso a unos bienes y servicios absolutamente espectaculares, gracias entre otras cosas a que en el año 2019 nos encontramos con que fue el mejor año de la humanidad. El mejor año de la humanidad tanto en acceso a bienes y servicios como a educación, como a sanidad, como a derechos sociales en general. ¿Por qué damos por hecho cosas tan absolutamente espectaculares como que hoy en medio de una pandemia mundial estemos 400 personas a las que seamos conectados y hablando entre todos? Pues porque consideramos en muchas ocasiones que la innovación, la tecnología, el desarrollo empresarial están dadas por hecho. Y hay toda una retórica que se repite en los medios de comunicación que nos lleva a pensar constantemente que todas estas cosas hubieran pasado de cualquier forma. Fijaos, yo estoy ahora mismo hablando con vosotros a través de una cosa que todos dais por hecha que se llama Internet. Internet, ¿no? Una cosa que cuando escucháis por ahí os dirán bueno, pues Internet se creó en el ejército norteamericano para comunicarse entre personas del ejército y se ha desarrollado. Pues se ha desarrollado por arte de magia, ¿no? Se ha desarrollado por una cosa que se llama el efecto de la destrucción creativa. ¿Por qué todos vosotros y yo tenemos hoy Internet a un precio y con una disponibilidad tan absolutamente regalado como el que tenemos ahora? Muy pocos os lo dirán, pero es gracias a la crisis de las .com. Es decir, una de las cosas que tendemos a olvidar es que no existe el progreso y no existe la mejora del acceso a los bienes y servicios de las personas sin la competencia, pero sobre todo sin la destrucción creativa. Muchas de las cosas que hoy cada uno de nosotros damos por hecho, por ejemplo, en el mundo de la energía, las creó una empresa que se llama Enron y que quebró. Y todo ese conocimiento que se creó dentro de Enron se ha diseminado al resto del mundo y se ha hecho más eficiente por otras personas y se ha hecho por otras personas. Todo lo que estáis viendo hoy en día aquí en esto, esta es obviamente una plataforma de una empresa que se llama Zoom, maravillosa, ¿no? Y vuestro proveedor de Internet favorito, lo que queráis, viene de, entre otras cosas, el desastre económico que supuso WorldCom, ¿de acuerdo? La destrucción creativa, ¿por qué es importante? Porque cuando tú no tienes el incentivo, tanto económico como el incentivo de, el desincentivo de perder el capital, de innovar, básicamente tu decisión de proveer de mejores y más eficientes bienes y servicios a la población desaparece. Imaginaos por un momento que Internet se hubiera mantenido como una plataforma única que utilizase solamente y gestionase solamente el ejército de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos, me da igual. ¿Cuál es el incentivo para que todos nosotros tengamos hoy este servicio que estamos teniendo atractivo, fácil, barato, etcétera? Ninguno. Tienes todo el incentivo a, uno, a no poner a disposición, sino a simplemente burocratizar el proceso, pero es que sobre todo cuando no tienes ningún tipo de penalización en el proceso de creación, tú siempre vas a tener el objetivo adicional de culpar a quién? Al consumidor. Yo nací en el año 67 y yo viví en Inglaterra, esto nos dice la edad que tengo, pero yo viví en Inglaterra lo que se llamó el invierno del descontento. El invierno del descontento era cuando en Inglaterra era un país que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, decía que estaba condenado, el Reino Unido, a mendigar, robar o morir. ¿De acuerdo? ¿Por qué decía eso? Porque había ido de rescate en rescate, varios rescates del FMI, varias devaluaciones, varios empobrecimientos consecutivos de la población y lo que tenía era una enorme cantidad de empresas y de sectores que estaban absoluta y completamente controlados por el gobierno. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que llegabas y te pasaba que te decían, hoy no hay agua caliente. ¿Por qué hoy no hay agua caliente? Pues porque la cadena de suministro de carbón hacia las centrales de carbón, pues se había parado. ¿Y por qué se había parado? Ah, no lo sabíamos, pero no había agua caliente. No había agua caliente, era algo que yo, Daniel Lacalle, he vivido. No hay luz de repente. Estas cosas no son casualidad. No son casualidad. Por eso es tan importante, precisamente en un entorno como este, en el que estamos viviendo ahora, lo que nos estamos dando cuenta es que ante una emergencia, sea sanitaria o sea la que sea, un shock como el que estamos viviendo, que la inmensa mayoría de los que estamos en esta conferencia ni esperábamos que ocurriese. Incluso los que hemos vivido shocks parecidos en el pasado, he vivido la crisis del petróleo del 73, la guerra de Irak, la guerra de Irán, la crisis del 2001 de los países latinoamericanos, la crisis del 2008. Y se nos ha intentado imbuir bajo la idea de que no hay ningún tipo de riesgo y segundo, que todo lo que nosotros tenemos ahora a nuestra disposición es primero gratis y segundo, fruto de la casualidad. Entre otras cosas, habréis seguramente leído mucha gente, no sé si lo habéis leído, seguro que no, pero aquí lo tenéis, por si os queréis aburrir, la monstruosidad esta de Thomas Piketty, en la que en la página 669 dice explícitamente que la riqueza se genera de manera espontánea. Que la gente se hace rica, bueno, pues así, ¿no? Claro, lo dice la página 669. ¿Qué es lo que pasa cuando te mueves de la página 669 a aproximadamente la 777? Que resulta que es mentira, ¿no? Que resulta que es mentira. ¿Por qué es mentira? La razón por la que es mentira es la razón por la que todos los que estáis hoy participando en esta conference call tenéis un navegador que se llama Google. La mayoría, seguro, que estáis utilizando un navegador que se llama Google. Sin embargo, el mecanismo con el que estáis viendo esta conferencia, me juego lo que queráis a que no viene con Google como navegador prediseñado, para nada. Cuando compráis vuestro dispositivo, lo primero que hacéis vosotros es hacer que bajaros el navegador que más os gusta a vosotros. Es el poder del consumidor. Y la razón por la que estáis bajando un navegador de Google es porque os ofrece a vosotros unos mejores, un mejor servicio. Y no porque tenga un monopolio, porque sabéis de dónde salió Google de destruir lo que otros consideraban que era un monopolio que se llamaba Yahoo. Algunos seguiréis usando Yahoo, sigue existiendo. Pero no existe el concepto de monopolio en un entorno de mercado abierto. Los monopolios, y sobre todo los monopolios que solamente existen porque dan un servicio que no es el mejor posible, solamente pueden existir porque lo imponga el Estado. Pensadlo desde vuestro punto de vista. Imaginaos que vosotros tenéis un solo proveedor de Internet y ese proveedor de Internet lo hace mal. Y vosotros estáis descontentos. Inmediatamente aparecen 6, 7, 8, 9, 10 proveedores de Internet que lo van a hacer mejor, más barato y más atractivo y además se van a poner en contacto directamente con vosotros. ¿Cómo es la única manera en la que el proveedor de Internet es malo, caro y además ineficiente y continúa siendo así? Porque lo obliga o la regulación o el gobierno. No puede ser de otra manera. No podría existir. Es por eso que es tan importante en una crisis como esta que estamos viviendo que nos estamos dando cuenta de que ante crisis, ante momentos difíciles, necesitamos muchos más mercadonas. Estoy viendo uno por aquí. Necesitamos muchos más Carrefour, necesitamos muchos más Netflix, necesitamos muchos más Google, necesitamos muchos más Amazons y muchos menos redistribuidores de la nada. Muchos menos Tomás Piquetis que por otro lado, en medio de la crisis, no ha donado un solo euro de sus gigantescos royalties para ayudar. Y lo que estamos viendo es precisamente cómo funciona el capitalismo social en la realidad. Y es que ante las situaciones más difíciles, inmediatamente, incluso las cadenas de suministro que no están supuestamente orientadas para hacer una cosa, se ponen inmediatamente a hacer cosas. Estamos viendo cómo los proveedores de cubos están haciendo máscaras. Estamos viendo cómo las empresas en España nos maravillábamos cuando empezó enero de que en China iban a hacer un hospital en menos de dos semanas. Y aquí, en España, hemos hecho un hospital en un sitio donde se hacen conferencias en menos de una semana. Y todo eso es gracias a la colaboración y a la cooperación entre el sector público y el sector privado. Cuando tú eliminas de la ecuación la competencia, cuando tú eliminas de la ecuación la penalización por el fracaso y cuando, sobre todo, eliminas de la ecuación el premio al mérito, es imposible que se genere el progreso. Es imposible. Porque no existe el incentivo ni el desincentivo. Y todos los mecanismos económicos, todos los mecanismos económicos, son de incentivos y desincentivos. Siempre. Porque tú puedes tener no solamente un incentivo a hacer las cosas mal, sino además un desincentivo a hacerlas bien. Ojo con los desincentivos. Pensad en una economía reglada y dirigida desde arriba. ¿Por qué, entre otras cosas, nos hemos encontrado todos ahora en la situación en la que nos encontramos? Entre otras cosas, porque en un régimen de partido único, el gobernador de la provincia de turno no se atreve a dar la voz de alarma ante un problema que se está generando en su provincia, porque entonces queda mal ante el resto de gobernadores de su zona. Ahora, pensad por un momento eso, que no deja de ser un error político e inmediatamente se ponen en marcha a todas las cadenas para solucionar. Imaginaos eso, pero gestionando toda la economía. El ejemplo de Chernobyl. El ejemplo de tantos y tantos factores similares. Es decir, tú no solamente no tienes el incentivo a tomar riesgo y con ese riesgo generar más crecimiento y más valor añadido y por ello ser premiado, sino que tienes el desincentivo a actuar por miedo a perder los privilegios que se te han concedido vía, no meritocrática, sino vía afinidad política. Entonces es esencial entenderlo. Pensad por un momento, si hoy, mientras estamos hablando, en vez de tener a los gestores que estamos teniendo, las empresas que están ofreciendo todos estos bienes y servicios que nos permiten llevar o sobrellevar un cierre forzoso de la economía, cierre forzoso de la economía por decisión gubernamental. Imaginaos, si en vez de tener eso, tenemos a los mismos que negaron los efectos de la epidemia, negaron las medidas y pararon todas las decisiones por cuestiones de afinidad política o por cuestiones de miedo o por cuestiones burocráticas. Da igual, es un desincentivo, nada más. No estoy diciendo que otros lo hicieran mejor. Lo que sí estoy diciendo es que si tú eliminas del sistema económico los incentivos positivos y los desincentivos negativos y además los cambias por incentivos y desincentivos políticos, es imposible, absolutamente imposible, que la sociedad progrese y que los bienes y servicios que disfrutamos le lleguen a la inmensa mayoría. A la inmensa mayoría. El truco, siempre, por parte del intervencionismo, es decir, no le llega a todo el mundo. Claro que no. Y nunca le llega a todo el mundo. El estado habitual de la humanidad no es la riqueza. El estado habitual de la humanidad es la pobreza. Lo ha sido siempre. Toda la historia de la humanidad es la inmensísima mayoría de la gente. No en pobreza que asumís vosotros o yo en los datos de pobreza que utilizamos ahora, que significa, para que sepáis, por ejemplo, en España una persona se considera que es pobre cuando gana menos de 15.000 euros al año. Oye, no es lo mismo que ser pobre en 1910 o en 1810 o en 1710 o en 1510 o en los años anteriores, todos los que queráis, cualquier periodo que queráis imaginar. El estado natural de la gente, de la población, no es la riqueza, es la pobreza. La única manera en la que tú pasas a que la mayoría esté en riqueza y que los que son pobres sean ricos comparado con la historia, la única manera es si mantienes un sistema de colaboración público-privada en el que el sector público sirva para facilitar y vertebrar y el sector privado sirva para liderar y distribuir. Es la única manera. Es la única manera. Si lo pensáis, ponedlo desde otro punto de vista. Pensad en la situación general en la que en un entorno económico, el que sea, te encuentras con un shock o de demanda o de oferta, lo único que puede hacer el gobierno es igualar a la baja. El gobierno nunca puede igualar a la alza. El gobierno nunca puede decir todo el mundo igual que Carlos Lenin o todo el mundo igual que Warren Buffett. El gobierno lo que sí puede hacer es decirle Warren Buffett, muérete. Eso sí lo puede hacer. Pero no puedes igualar a la alza. Por eso es tan importante entender que la igualdad no es un objetivo ni es una política. Es un resultado. ¿Es el resultado de qué? Es el resultado de la prosperidad. Es el resultado de la prosperidad. Sin prosperidad y sin crear riqueza primero, tú no tienes nada que distribuir. Y la idea de que la riqueza está ahí sentada y lo único que tú tienes que hacer es recogerla es inexistente. Voy a dar un ejemplo. Rusia tiene el 20% de los recursos naturales del mundo debajo del suelo y tiene el mismo Producto Interior Bruto que España. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea de que el valor añadido es irrelevante es muy atractiva, claro, es muy atractiva desde el punto de vista del que da por hecho que lo que hemos conseguido hasta ahora ya viene del cielo. Pero la evidencia de que el valor añadido no es irrelevante y que el valor añadido además no se crea por decisión gubernamental es que los países que más recursos naturales tienen debajo del suelo son también entre los más pobres. Con todo, por supuesto, todas esas industrias. Todas esas industrias son estatales, además. No es que digas que esto está gestionado por el sector privado. Entonces, es muy importante, por lo tanto, que entendamos la importancia de ese vínculo, de ese vínculo esencial. Sin el sector privado no existe el sector público. Y si el sector público no funciona como vertebrador y facilitador, el sector privado tampoco puede funcionar de manera que dé mayor riqueza y mayor fortaleza a todo el mundo. Ojo, quiere decir que el sector público sea irrelevante. Significa que el sector público, por definición, ya que gestiona un dinero que no es suyo y además no está penalizado por gestionarlo mal, su objetivo no debe ser gestionar más cantidad de dinero, sino su objetivo debe ser facilitar. De ahí, de eso es precisamente lo que trata mi libro. El libro que estábamos hablando antes, mi libro es Libertad o Igualdad, que saldrá ahora en octubre. Lo tenéis en inglés si queréis, además, aprender un poco de inglés o practicar vuestro inglés. Freedom or Quality, ya publicado en Estados Unidos. Pero el objetivo de este libro es fundamentalmente que cuando vosotros os planteéis toda esa cantidad de soluciones mágicas que se nos dan en muchos debates, pues lo único que hay que hacer es imprimir dinero. Porque si el dinero crea riqueza y la riqueza se genera automáticamente, con imprimir y darle dinero a todo el mundo, pues entonces somos todos ricos. Tenemos que entender primero qué es el dinero. El dinero no es nada más que la representación de la suma de la riqueza y de los compromisos de crédito de un país. Si yo imprimo más dinero, no soy más rico. Lo que estoy haciendo es diluir la cantidad de riqueza y tampoco la estoy repartiendo. ¿Por qué? Porque la creación de dinero nunca es neutral. La creación de dinero siempre beneficia desproporcionadamente al primer receptor, que es el gobierno, y perjudica desproporcionadamente al último receptor, que es el asalariado y el ahorrador. Entonces, la idea de que todo se soluciona creando dinero artificialmente, pues está, para empezar, completa y absolutamente desmontada por la evidencia de que los países que más aumentan la masa monetaria con respecto a su demanda de moneda interna y externa, son los más pobres. Están y van de crisis en crisis en crisis. La prueba de que imprimir dinero no genera riqueza es que si eso fuera verdad, Zimbabue, Argentina y Venezuela serían los países más ricos. Por lo tanto, la idea de que la riqueza se genera colectivamente, pero luego se acapara unilateralmente, es también completamente falsa. Y cualquiera de vosotros lo puede entender de esta manera. Si la riqueza se genera colectivamente, pero se acapara unilateralmente, ¿por qué Amazon vale muchísimo más que PetroChina? O Walmart, que es el mayor empleador de Estados Unidos. Porque no es cierto. Porque no es cierto que la aportación del capital y la aportación del empresario sea inexistente o irrelevante. Por supuesto que el talento de todo el mundo es esencial, absolutamente que lo es, y por eso el salario es parte de la remuneración del factor marginal de valor añadido que genera el trabajo. No se remunera la producción, no se remuneran las horas, se remunera el valor añadido. Esto es una cosa que es difícil explicarle a la gente, pero es así. No, tú puedes trabajar todas las horas, que si no haces nada, no estás... O tu remuneración es inconsistente con el valor añadido que creas, o lo que estás haciendo es detraer con tu salario el salario de otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los factores más importantes a la hora de entender esto, y la razón por la que yo escribí este libro, es para que en el debate que se tiene con el intervencionismo, que por supuesto siempre va a tener como eje fundamental de su mensaje que el buenismo, que es para el bien de todo el mundo, etc., tal cual, y el llevar los ejemplos negativos al extremo, es dar argumentos, precisamente, que desmonten todas esas teorías. Que desmonten todas esas teorías porque no son nada más que teorías, ojo, porque ninguna de ellas se ha aplicado de otra manera que haya generado otra cosa que no haya sido miseria. Es verdad que, por supuesto, es verdad que en el capitalismo tenemos crisis, claro que tenemos crisis, y en el comunismo y en el socialismo, por supuesto. ¿Cómo creéis que quebró la República Democrática Alemana? Quebró en una crisis. ¿Cómo creéis que quebró la Unión Soviética? ¿Cómo creéis que está Cuba desde hace 50 años en crisis permanente? Como creéis que está Venezuela, uno de los países con más petróleo del mundo desde hace 20 años, ¿no? Y encima imprimiendo moneda. Lo más importante, por lo tanto, es tener muy claro que todo el mundo tiene un papel. Y que cuando los agentes que tienen como incentivo que las cosas, si salen mal, las pagues tú, y si salen bien, las pagues tú también, gestionan la mayor parte, entonces, claramente, vamos a ir a peor. Vamos a ir a peor. Es normal, ¿no? No hay nada malo en pertenecer a la clase política. Pero la clase política, para lo que tiene que estar, es precisamente para facilitar. Para facilitar que el engranaje sea el mejor, el más rápido posible. Y eso es lo que nos permite que, fijaos, claro que hay crisis, pero eso es lo que nos permite algo alucinante. Desde el principio de la historia monetaria, aproximadamente, podemos empezar a considerarlo de manera seria, el Imperio Romano. Hasta el día de hoy, crisis ha habido siempre. Capitalismo, por otro lado, lleva ciento y poco años. Ha habido siempre crisis. Crisis monetarias y crisis financieras ha habido. En la Revolución Francesa, en el Imperio Romano, una detrás de otra, porque como se dedicaban a gastar el dinero de los demás en despilfarrarlo, pues, iban de una crisis en otra, etcétera, etcétera. Ha habido crisis constantes. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que salimos de las crisis, aunque a vosotros y a mí, si lo vives en el momento, nos parezca un tiempo inaceptable, salimos cada vez más rápido y, lo más importante, cada vez salimos más fortalecidos a nivel mundial. Con todos los errores que hay, por supuesto. Porque, ¿cuál es el problema? El problema fundamental que tiene el capitalismo es que el capitalismo se compara siempre consigo mismo y con los datos y la realidad. ¿Y cuál es el beneficio del socialismo? El beneficio del socialismo es que siempre se compara con la magia. Porque nunca es culpa del socialismo nada de lo que pasa. El capitalismo, por supuesto, que tiene fallos. Pero no existe ningún otro mecanismo en el que entre las necesidades, las capacidades y el capital y el trabajo de todos los 400 que estamos en esta conferencia salga una ecuación de la que la mayoría salga beneficiado. Por supuesto que va a haber alguno que no salga beneficiado. Por supuesto que lo va a haber. Lo que no puede haber es la ilusión de que todo el mundo va a salir igualmente beneficiado, solamente se puede conseguir haciendo a todo el mundo pobre. No hay otra forma. Por lo tanto, yo creo que como el objetivo es lo más importante, que tengamos un diálogo abierto, que lo segundo más importante, que yo no hable tanto, yo creo que lo bueno sería que ahora abriésemos el turno de preguntas y de comentarios y lo llevásemos lo más dinámico posible. Así que esa era mi idea, comentaros un poquito lo que es cómo el capitalismo social es la solución precisamente a entornos como el que estamos ahora y como veréis, que salimos de esta crisis mucho más rápido que ninguna de las anteriores y mucho más fortalecido. Muchas gracias, Daniel. Ya hay alguna pregunta. Carlos creo que se anima a romper el hielo. Carlos, te ha abierto el micrófono. Confírmame que es así. Hola, sí. ¿Me oís? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perfectamente, sí. Bueno, Daniel, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención. Me ha parecido muy interesante. Se me ha ocurrido... O sea, bueno, me gustaría hacerte muchas preguntas, pero tampoco voy a acaparar aquí todo. Una que me estaba preguntando yo últimamente, porque es verdad que... Y además, precisamente, se comentaba aquí en una conferencia que hubo hace un par de semanas, y es que este tipo de crisis llevan a que la gente, por temor, digamos, al caos o a la duda, a la incertidumbre, pues que cedan partes de parcela de su propia libertad e incluso de la economía a la gestión del Estado. Lógicamente, si esa tendencia que se ve, que se ve que en épocas de crisis hay como un mayor cesarismo, por decirlo de alguna forma... Claro, por otro lado, lo que yo entiendo es que no encaja muy bien con lo que tú planteas, de esa colaboración que debería de haber entre el sector privado y el sector público. Entonces, eso es una reflexión que hago sin más, que no sé qué opinas. Y luego te quería preguntar directamente sobre una cuestión que se está planteando estos días en los medios, que es sobre la renta básica universal. Eso es lo que piensas. Además, yo no acabo de entenderlo muy bien y la verdad es que me choca bastante. Y tampoco soy muy participe de dar... O sea, sí de dar los medios para que la gente salga adelante, pero no como... O sea, porque eso te desincentiva, ¿no? Como tú decías, no hay ningún incentivo a que la gente quiera salir adelante y que, por lo tanto, pueda haber más progreso y más desarrollo en la sociedad. No sé qué piensas tú. La tentación totalitaria y la tentación intervencionista, por supuesto, está. Imagínate que yo soy gobernante, ¿no? Y te cerceno las piernas. Y entonces, después... Y tú no puedes andar. Y yo llego y digo, toma, te voy a dar con tu dinero, te voy a dar una silla de ruedas. Entonces, hombre, lo lógico es que le diera podía usted no haberme cercenado las piernas, ¿verdad? Pero la tentación del gobierno de crear problemas y luego presentarse como una solución es enorme. Y, por supuesto, el miedo a la inseguridad y el miedo a la falta de protección hace, desde los tiempos inmemoriales, que, pues, desde los que se entregaban a sus hijos para que los matasen al imperio romano mientras les permitiesen seguir viviendo en su aldea en vez de quemársela, ¿sabes? Eso existe de toda la vida. Entonces, nuestro objetivo, como somos, estamos en una sociedad abierta y cada vez la capacidad de los estados y sobre todo de los estados totalitarios es menor, es tan baja que ni en países donde está intervenido y prohibido la comunicación que estamos teniendo nosotros ahora mismo se puede hacer, fíjate, ¿no? Está prohibido. Entonces, lo importante es precisamente utilizar el debate de las ideas y tener este debate constante para desmontar esa idea. No quiere decir, y es muy importante, te voy a decir por qué, mira, en el debate lo que te van a intentar decir constantemente es que Estado y Gobierno es lo mismo. Y el Estado y el Gobierno no es lo mismo. El Estado somos todos nosotros. El Gobierno son las personas que nosotros elegimos democráticamente para representarnos y servirnos. Entonces, en el momento en el que en el debate tú, y lo hace constantemente, se hace en los medios de comunicación, lo hace en el poder político, se está intentando constantemente hacerte pensar que Estado y Gobierno es lo mismo y que, por lo tanto, tú no tienes más opción más que entregarte al Gobierno. No, no, no. El Estado estamos todos y nosotros hemos creado toda una estructura que es eso que te digo, capitalismo social, en el que tenemos una estructura en la que hemos acordado, eso se llama acuerdo social, en el que hemos acordado que haya una serie de mecanismos de protección por los cuales muchos de nosotros, tú, yo, todos los que estamos aquí, pagamos unos impuestos por adelantado para que los que salgan más perjudicados tengan mecanismos de colchón para salir. ¿De acuerdo? Pero eso es el Estado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el Gobierno, ¿verdad? Y esto es muy importante, sobre todo ahora, en el que hay gente que dice, no, toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Eso está en la Constitución, ¿no? Lo decía Pablo Iglesias el otro día. ¿Qué es lo que está haciendo? Está utilizando el lenguaje para que lo entiendas al revés. ¿Qué significa lo que pone en la Constitución? Dice, toda la riqueza del país está subordinada al interés general. ¿Qué es lo que él quiere que tú entiendas? Que toda la riqueza del país está supeditada al Gobierno. No es lo mismo. La riqueza, mi riqueza, y la de mi mujer, está subordinada al interés de mi familia, por supuesto, pero no está supeditada a las decisiones espurias de mis hijos. ¿Entiendes? Una gran diferencia. Lo digo para cuando escuchéis la estupidez que repite esta persona, ¿no? que tenemos de la desgracia de tener de vicepresidente del Gobierno. La renta básica. La gran idea. Es una maravillosa idea de las élites para hacer ciudadanos gamma, ciudadanos beta. Imagínate, fíjate qué idea tan buena. Yo soy multimillonario y además rentista o político. Entonces yo digo, yo te voy a dar a ti un dinero para que tú no trabajes. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es como una subvención que yo estoy dando para que tú y tus hijos y tu familia no participen del proceso de desbancarme a mí de mi sitio. Maravilloso. Es la herramienta perfecta de las élites para crear ciudadanos dependientes. Y sobre todo, y lo mejor, y lo mejor de la idea es que está pagado ¿con qué? Con papelitos. Con papelitos que valen menos cada año. Y si yo soy multimillonario y cada vez imprimo más papelitos, ¿qué es lo que pasa con mis activos? Suben por inflación de activos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con mis acciones? Mis acciones suben. Yo soy más rico, tú eres más pobre y encima te doy un dinero para que no molestes a mis hijos en su carrera hacia arriba. Porque eso es lo que es. Y claro, suena muy bien, oye, vamos a dar una renta para la gente, para no sé qué, no sé cuántos. Fíjate si es mala idea la renta básica universal que los finlandeses intentaron ponerla en marcha y tuvieron que parar el experimento antes de terminarlo. Fíjate en Finlandia. En Finlandia. En Finlandia, donde si tú tiras un papel al suelo, tu vecino te denuncia la policía. O sea, imagínate si es mala idea, pero sobre todo, lo mejor de todo es que es una idea fantástica para convertir a ciudadanos en esclavos. Les estás pagando con nada. Es que es maravilloso. Les estás pagando con dinero que no se va a sacar, que no sale de nada porque hace el cálculo. Hace el cálculo. Pon una renta básica universal. Primero no es renta porque renta rompe el concepto de renta. Segundo, no es básica. Tú le dices venga, te voy a dar 600 euros y luego te dicen ahí va, pero es que han subido los precios. Es como en Venezuela, te han subido el salario mínimo 53 veces y en términos reales te lo han bajado a menos de una décima parte. ¿Sabes? Fantástico, ¿no? En el libro, en Freedom or Equality, si lo queréis bajar o en Libertad y Igualdad, hay un capítulo explicando por qué la renta básica universal ni es renta, ni es básica, ni es universal y sobre todo es una gran, gran, gran herramienta de las élites para mantener a la gente deprimida. Gracias, Daniel. Hay bastantes preguntas. He abierto el micro de Alejandro Rodríguez. Alejandro. Sí, Daniel. Bueno, lo primero, muchas gracias. Yo soy alumno del año pasado y un placer tenerte por aquí de nuevo. Mis preguntas eran dos, una más conceptual y la otra más relacionada con lo que está ocurriendo ahora mismo. La primera va relacionada con si el capitalismo social está o no reñido con el liberalismo. ¿Con el qué? Con el liberalismo. Y en este sentido, ¿cuál será a partir de ahora el rol por un lado de la Unión Europea y por otro lado de los estados? Y la segunda es más concreta, más actual y es si cuán real es el jaque mate chino del que se habla estos días. Bueno, no existe el jaque mate chino. Vale. A lo mejor no existe. La idea, en España en particular, pero en casi todo el mundo, nos encantan las teorías de la conspiración. Nos encanta. Y cualquier cosa que se explica de manera razonablemente sencilla con la realidad, preferimos decir no, es que esto es lo que le interesa, esto se le ha ocurrido a no sé quién. China, hoy habéis visto los datos de sus reservas en dólares, se han desplomado, hombre, pues no está saliendo beneficiada de nada, ni su jaque mate de nada, ni nada de nada. A ver, como China, o sea, como nos metamos en una depresión económica y China no exporte, pues no te quiero decir dónde se va China. China tiene ya 200 millones de personas en paro, que se dice, claro, nos olvidamos de dónde está. Hay que mirar los datos no oficiales sino los reales, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. China es un país maravilloso y China es un país que tiene muchas cosas positivas y no pasa nada. La otra. ¿Está reñido el capitalismo social con el liberalismo? No, claro que no. ¿Está reñido con el libertarianismo o con el anarcocapitalismo? En realidad es que el anarcocapitalismo y el libertarianismo son, no participan del concepto de Estado, ¿sabes? Pero el liberalismo, el liberalismo clásico, el liberalismo que todos conocemos, el liberalismo que se aplica en las sociedades más prósperas, en Singapore, en Hong Kong, en Estados Unidos, en el Reino Unido, etcétera, el liberalismo no solamente no es que esté reñido con el capitalismo social sino que es la evidencia del capitalismo social, ¿no? Otra cosa es que tú me digas, no, es que lo que yo digo es que no haya ningún Estado y que, bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa, ¿no? Pero eso ya no es liberalismo en el sentido realista sino que es libertarianismo que eso es otra cosa y que sobre todo lo que, sin tener nada en contra de ello, lo que aboga es por sociedades muchísimo más pequeñas y decididas por, 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 de manera unilateral, ¿no? Entonces, eso lleva, eso es mucho más conceptual y mucho más, digamos, de, bueno, no pasa nada por hablar de teorías, pero es mucho más utópico, ¿no? No es, no es factible hoy en día pensar que íbamos a tener el nivel de progreso, el nivel de, de crecimiento y el nivel de, eh, interacción global si tuviésemos pequeñas sociedades de 20 personas, eh, o familiares que se van, se van buscando la vida como pueden, ¿no? Gracias, Daniel. Juan tenía también una pregunta, Juan, está abierto tu, tu micrófono. Vale, no, no conseguimos ahora mismo hablar con Juan, pero bueno, os leo la pregunta, dice Juan, históricamente durante periodos convulsos, especialmente conflictos armados, se ha recurrido a aplicar la economía de guerra para garantizar el funcionamiento de las industrias básicas el abastecimiento y la economía. ¿Considera usted que en las especiales circunstancias que nos hallamos sería de aplicación una suerte de economía de guerra que garantice todo esto? Bueno, mucho cuidado con llamar economía de guerra a cualquier cosa, ¿de acuerdo? Economía de guerra, para empezar, la inmensa mayoría de esos conflictos que esta persona nos ha preguntado, ocurrieron en épocas en las que el Estado pesaba menos del 20% del producto interior y además épocas en las que el Estado no tenía enormes déficits y enorme endeudamiento. Entonces, lo que hacía el Estado básicamente era convertirse en el productor y en el fabricante de último recurso. Bueno, no pasa nada, pero eso no debemos olvidar que ahora mismo no necesitas hacer eso porque tienes una enorme cantidad de empresas y una enorme cantidad de recursos que pueden funcionar muy bien sin ese concepto de economía de guerra russbeltiano a lo mejor que asume la persona que ha hecho la pregunta. Ahora no tenemos una economía de guerra. Ahora tenemos una economía en la que se ha cerrado de manera forzosa el acceso a la actividad económica por decisión unilateral del gobierno y el gobierno mantiene economía de bonanza. Lo que no puedes hacer desde un punto de vista ni siquiera desde el conceptual de la persona que ha hecho la pregunta es hablar de economía de guerra mientras el gobierno continúa con economía de bonanza. Por ejemplo, en España este gobierno ha aumentado un 36% el número de altos cargos y ha aumentado un 11% el número de ministerios. En economía de guerra ¿qué es lo que haces? Lo primero que haces es no tener un 11% más de ministerios y un 36% más de altos cargos. Yo cuando vivíamos a las afueras de Londres toda la familia vivíamos en un sitio que estaba al lado de donde se reunía el gabinete de guerra en la época de la Segunda Guerra Mundial con Churchill y con todos sus miembros y a que no se ve algo que te sorprende de verdad cuando vas a ese sitio. ¿Lo pequeño que es? Es un chaleco. Es un pequeño chaleco. Vamos, de hecho, es más pequeño el sitio donde se reunían que todos los chalets que hay alrededor en esa misma urbanización de familias de 5 y de 10 personas. Entonces, una de las cosas que te demuestra lo que estamos viendo ahora es que de repente te intentan meter el cuento de que estamos en economía de guerra mientras te están mientras están teniendo economía de bonanza a nivel de administración. No, 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 no. Si quieren economía de guerra la tomamos pero aprovechemos entonces que tenemos unas cadenas de suministro en las que no hace falta poner a la población a trabajar en hacer bombas como pasó en la época de Roosevelt sino que lo que hace falta es que dejes que las empresas gestionen las cadenas de suministro. Una pregunta más de Cristina y medio. Cristina, ¿tienes abierto el micrófono? Hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, bueno, de alguna manera... Buenas tardes. Bueno, yo creo que de alguna manera ya has contestado. Mi pregunta era sobre tu opinión sobre en este momento y esta situación nacionalizar alguna empresa como por ejemplo en el sector de las aerolíneas que se ha visto muy top. Claro, imagínate... Gracias. Sí, muchas gracias. Imagínate que nacionalizamos el sector de las aerolíneas. ¿De acuerdo? El sector de las aerolíneas está devastado porque ha cerrado las fronteras. No porque lo hagan mal o porque sean malos gestores o porque tengan... Pero imagínate que adelante, que lo nacionalizamos. Y entonces lo primero que pasa después de nacionalizar lo sabéis todos lo primero que pasa después de nacionalizar ¿qué es? Empiezan a aparecer burócratas impuestos por todos lados. Yo recuerdo por ejemplo en Argentina cuando el gobierno renacionaliza YPF que lo primero que pasó es que empezaron a entrar en las oficinas de YPF en Buenos Aires al lado de la Casa Rosada empiezan a entrar gente que nadie sabe qué hace que nadie sabe qué dice y que nadie dice claro el caso de PDVSA en Venezuela multiplicaron por tres el número de trabajadores y la inmensa mayoría de ellos jamás han ido ¿no? ¿Qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa es que sale por la puerta la eficiencia y entra por la puerta la burocracia la evidencia de que las empresas nacionalizadas no son más eficientes ni son mejores es todas las empresas estatales que tenéis en el mercado cotizadas no tenéis nada más que verlo siempre te dicen qué baratas son porque son baratas porque son malas ¿qué es lo que hay que hacer con las aerolíneas? pobrecillas ¿no? tenemos que dar tenemos o sea ya que ha habido una decisión vuelvo al tema ya que ha habido una decisión decisión gubernamental de cerrar la economía cierre forzoso por ley ya que tú haces un cierre forzoso por ley tendrás que dar mecanismos para hibernar a las empresas esas empresas durante ese tiempo dales líneas de liquidez sin recurso para adelante y deja luego que gestionen la reducción de costes la mejora de tal ahora mismo o sea aprovechar para nacionalizar literalmente sale por la puerta la eficiencia y entra por la puerta la burocracia vamos de terror y claro el próximo billete y qué es lo que pasa después de que eso ocurra el próximo billete que te compres A o te lo compras mal de manera ineficiente lo que sea B te cuesta mucho más voy a leer yo una pregunta de uno de los espectadores que no quería dar su nombre dice ¿cree usted que el dólar seguirá siendo la divisa refugio en el mundo tardará más en recuperarse Estados Unidos de esta crisis que el resto del mundo? muchas gracias sí pues primero Estados Unidos se recuperará mucho más rápido que el resto del mundo mucho más rápido ¿por qué? porque Estados Unidos es una sociedad creada de la sociedad civil hacia arriba cualquiera de vosotros que hayáis visto películas incluso o que hayáis leído sobre la historia de Estados Unidos sabéis que es una sociedad de don't tread on me es una sociedad en donde la sociedad civil ya va muy por delante del gobierno antes de que el gobierno decida eso no es el caso en Japón o en la Unión Europea no pasa nada es como tenemos organizadas las sociedades nuestras sociedades son fundamentalmente burocráticas y de legislativas de arriba a abajo y la sociedad norteamericana es una sociedad como la británica es una sociedad creada de abajo a arriba en la que la jurisprudencia no se decide desde la legislación no se decide desde el poder para abajo sino desde abajo hacia arriba ¿de acuerdo? Entonces Estados Unidos se recuperará muchísimo más rápido que el resto de las economías seguro ¿seguirá el dólar siendo la moneda de reserva del mundo? no tiene por qué pero si si todos los países que tienen moneda caen en no caen en la trampa deciden jugar a ser la reserva federal sin tener la seguridad jurídica la seguridad inversora y la apertura económica que tiene Estados Unidos están condenados al fracaso y además que están condenados a lo que estamos viendo ahora que es que vas a ser todavía más dependiente del dólar es decir si yo tú imagínate que yo quiero competir con Messi ¿no vale? y entonces todo lo que lleva a Messi a convertirse en Messi que es entrenamiento disciplina etcétera 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 y yo decido hacer todo lo que hace Messi con su vida privada es decir gastar mucho dinero vivir muy bien por eso unas chaquetas tremendas muchas cosas ¿de acuerdo? yo decido hacer todo eso excepto la disciplina el entrenamiento el talento etcétera 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 ¿cuál es mi capacidad de competir con Messi? inexistente de hecho yo voy a fracasar ¿vale? y además estrepitosamente bien pues mientras todos los países del mundo estén jugando a ser Messi la Reserva Federal pero sin todo lo que la ha hecho ser la Reserva Federal que es seguridad jurídica seguridad inversora de absoluto y total incuestionable defensa de la propiedad privada etcétera estás muerto ahora si Estados Unidos imagínate que llega y empiezan a poner desde el poder político todo tipo de trabas a esas cosas que le han convertido en Messi pues entonces aparecerá alguien y lo desbancará seguro gracias Daniel una pregunta más Nadwa ¿tienes el micro abierto? hola ¿se me oye? sí perfectamente sí vale en primer lugar agradecerle la interesante y amena conferencia y en segundo lugar tenía una pregunta sobre la robotización y la mecanización si supusiese la creación de nuevos puestos de trabajo pero también la destrucción de muchas otras más ¿cuál sería según usted la solución si no es la llamada renta básica? la tecnología no destruye puestos de trabajo destruye competencias no es lo mismo mi primer puesto de trabajo lo hace ahora este teléfono ¿vale? que eso no significa que yo no tenga puesto de trabajo ni mucho menos que gane menos o que tenga menos calidad de vida la tecnología desplaza los trabajos que nosotros no queremos hacer ¿no? y la idea y existe una idea que se repite mucho que es que la robotización y la tecnología destruyen puestos de trabajo de baja cualificación y es verdad que crea puestos de alta cualificación pero claro que vamos a hacer con esta pobre gente de baja cualificación habrá que darles una renta básica ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? es mal que es mentira esto es fantástico está en mi libro también baratísimo es que es mentira los países más robotizados y con la mayor implantación de tecnología de inteligencia artificial no solamente tienen muchísimo menos paro que los países como el nuestro que tienen mucha menos tecnología y mucha menos inteligencia artificial no como el nuestro solo sino como Francia o como no como Alemania sino que además esos países tienen un bajísimo y todavía mayor nivel de desempleo en los puestos de trabajo de menor cualificación ¿por qué? porque es verdad que si hoy yo me dedico a pasar libros de aquí a aquí y aparece una máquina y lo hace y lo hace de manera eficiente y lo hace mejor eso se supone que me ha quitado mi puesto de trabajo no te lo ha quitado ¿qué es lo que está haciendo? tú vas a hacer otro puesto de trabajo en el que tienes en el que tu aportación es también de baja cualificación si quieres pero dentro del segmento de servicios ¿qué es lo que pasa? que en la que la tecnología y en los países más robotizados lo que aumenta de manera enorme es el empleo en los sectores de servicios en los sectores es verdad que no moveré cajas de la izquierda a la derecha pero probablemente seré un magnífico por ejemplo pues comercial o un magnífico o una magnífica persona que está dando servicio en un en cualquiera de los servicios adyacentes a esa tecnología ¿por qué? mira en el mundo tú y yo nos movemos en tres planos el primer plano se llama el E1 que es el plano que es el de las emociones el de la naturaleza la familia el del contacto humano este plano es muy importante o sea que nos lleva más el segundo plano es el plano administrativo lo horroroso hacer transacciones burocráticas transacciones administrativas bla 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 el tercero es el de la tecnología es el que hace las cosas más fáciles para nosotros y más cuanto más nos movemos hacia el tercero más como humanos queremos estar cerca del primero por eso cuando a ti te llaman hoy de un servicio aunque lo pueda hacer una máquina y te llame la máquina si a ti te llama la máquina y te dice buenos días Daniel te queremos ofrecer un servicio de clac cuelgas ahora si te llama fíjate en Inglaterra si pones la televisión entre las 10 y las 12 de la mañana pones la televisión y te aparece un anuncio de una empresa de seguros en la que te garantizan que si llamas por teléfono te va a coger el teléfono una persona de Yorkshire o sea que lo flipes y por qué porque lo que tú quieres el acento de Yorkshire es un acento es el acento que vosotros probablemente escuchéis como el acento digamos más amable no es el el así de insoportable de los más ricos pero es digamos el inglés bonito de las clases entonces ¿qué es lo que te está diciendo? te está diciendo que aunque todo el servicio es súper tecnológico lo que tú estás realmente queriendo es tener un trato humano cuando tú vas a un hotel tú vas a un hotel en Japón hace 10 años ibas a un hotel en Tokio y entrabas en el hotel y todo ibas directamente y lo hacías todo en una máquina ¿sabes? ¿sabes lo que pasa ahora? que vas al hotel y que hay una cantidad de gente encantadora que te lleva que te dice que tal cómo está usted no sé quién no sé cuánto es decir cada vez la tecnología genera cada vez mayor demanda de servicios que nos acercan al E1 ¿vale? por lo tanto no hace falta entrar en el cuento de la renta básica se va a crear muchísimo más empleo en los sectores de menor cualificación aunque te parezca no creerlo y aunque te guste no creerlo la razón por la que nos comemos semejante argumento es simplemente porque no queremos creérnoslo porque no hace falta romperse la cabeza lo único que tienes que hacer es cogerte un avión si pudieras hoy irte a Seúl un país que tiene un 3% de paro y que tiene el mayor nivel de robotización del mundo ¿no? o en Corea del Sur pero tantos otros ¿no? Gracias Daniel sin duda tu ponencia ha generado muchísimas preguntas he abierto ahora el micrófono de Patricia González Patricia darnos un segundo a ver si puedo recuperar yo la pregunta de Patricia en el chat sí Patricia quería preguntar ¿cómo crees que se van a recuperar los mercados de renta fija variable de aquí a un año? ¿que cómo? con eso hombre si lo supiera ya estábamos no estaba hablando con vosotros estaba aquí poniendo la carne en el asador hombre yo creo que vas a tener si tú ves el último shock de oferta y no es ni parecido a lo que hemos vivido aquí que fue la crisis de Japón del año 89 mira el Nikkei desde entonces entonces ¿qué es? es como tirar una pelota por una escalera pero claro cada vez que tiras una pelota por la escalera cuando rebota no veas lo que sube ¿sabes? entonces yo creo que puedes podemos tener un entorno de mercados pues muy volátil con subidas muy grandes y bajadas también creo ¿no? si supiera estábamos aquí dándole un poquito de vale vamos a ver si conseguimos he abierto también el micrófono de Ana Población Ana no sé si nos escuchas si puedes formular tu pregunta hola buenas tardes muy buenas tardes hola sin tener ni idea de macroeconomía ni de microeconomía yo he decidido no ver la televisión pero esta mañana viendo este diario de manera muy sensacionalista decían que esto era una gran crisis que iba a provocar una crisis bueno casi como la segunda guerra mundial y que iba a ser necesario que nos rescatase Europa ¿esto es cierto? ¿no es cierto? ¿en qué? hombre simplemente hay una cosa muchas gracias a mí hay una cosa que yo que me encanta cuando yo doy charlas y todo eso y normalmente el 99% de los casos las personas que empiezan una pregunta diciendo yo no tengo ni idea de macroeconomía de microeconomía son los que más saben y usted ha hecho muy bien en no mirar la televisión excepto cuando salgo yo eso sí ya le avisaré en mis redes sociales pero hace muy bien y le voy a decir por qué miren en el análisis macroeconómico y sobre todo el que aparece en los medios de comunicación nosotros esto también es de mi libro cometemos tres errores ¿vale? el primero es se llama presentismo que es lo que estamos viviendo ahora lo exageramos y pensamos que es no ha pasado nunca ¿no? el segundo y más peligroso que ninguno es nostalgia antes sí que se vivía bien estas cosas antes no pasaban cualquiera que haya vivido la crisis del 2001 del 93 la que además nos subimos usted usted a lo mejor la vivió ¿se acuerda usted? año 92 éramos lo mejor y bueno y qué 93 piñazo no nos recuperamos hasta el 96 lo que nostalgia muy mal tercera distopia que es decir que todo eso solamente va a ser negativo yo estoy convencido de tres cosas miren primero rescate de la Unión Europea tampoco es malo o sea tengamos en cuenta que si si se hace si el gobierno español es irresponsable y no lleva a cabo una política seria etcétera y pide el rescate estar en un club tan importante como es la Unión Europea y ser rescatado significa en sí mismo que la inmensísima mayoría de nuestros bienes y servicios y de nuestros privilegios se van a mantener y se va y se va a gestionar mejor o sea que primero tampoco es tan malo pero lo más importante es no tiene por qué pasar y yo recuerdo en el año 2011 cuando no era un no parar decir que a España la iban a rescatar que a España la iban a rescatar y que a España la iban a rescatar y aquí estamos o sea usted misma sabe sabe que y ha hecho muy bien en no ver la televisión en ese sentido excepto cuando salga yo ¿por qué? porque es verdad que los medios de comunicación indefectiblemente y esto es de toda la vida esto no es una novedad los medios de comunicación generan muchísimo mayor impacto con noticias negativas que con noticias positivas y se lo voy a decir en el ejemplo si usted ve ahora en la televisión por ejemplo que el año 2019 fue el mejor año de la historia de la humanidad no lo ve nadie ahora si dice usted el año 2019 fue el peor año de la humanidad vamos tienes debates programas te lo dice Kiko en Sálvame te lo dice Gemma en Lacer te lo dice todo el mundo ¿sabes? entonces no será tan dramático seguro ¿eh? seguro porque la realidad histórica es que las crisis cada vez duran menos y salimos mejor de ellas eso es una realidad gracias Daniel Antonio Capote tiene abierto el micrófono Antonio creo que sí sí buenas tardes buenas tardes yo quería preguntarle del punto de vista del capitalismo social la globalización la postura de la Unión Europea etcétera ¿qué opina usted sobre la la actitud de Alemania Holanda y algún país del norte digamos en relación con la emisión de deuda coronabonus creo que se llama coronabonus coronabonus es decir hay una especie de el binomio digamos de solidaridad entre estados o naciones y la percepción de un mal uso anterior quizás en algunas cosas que puede haber ocurrido en España como por ejemplo no sé en fin cosas de esas ¿no? y también sobre la pregunta anterior de la persona anterior sobre un posible rescate que veo que usted no lo ve mal le quería preguntar si un rescate de la Unión Europea a España verdaderamente está vamos a ver yo tengo la impresión a lo mejor estoy totalmente equivocado de que la Unión Europea si hace un rescate presta un dinero a un interés el que sea y por unas condiciones pero mi impresión es que en esas condiciones probablemente no esté quitar gastos superfluos como por ejemplo eliminar las autonomías y algunas cosas de ese estilo y si por ejemplo una subida de impuestos es que decir hasta qué punto a Europa le interesa que le devuelvan el dinero aunque se mueran los españoles quiero decir ya hombre yo me acuerdo le voy a contar una anécdota ¿no? en los años 80 a un grupo de rock se llama Judas Priest le pusieron un juicio porque decían que en sus discos se escuchaba al revés incitaciones a suicidarse ¿no? suicídate 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 ¿no? y el cantante en el juicio dijo hombre me parece una estrategia comercial muy mala si yo tuviese mensajes subliminales pondrían compra más discos compra más ¿sabes? no suicídate ¿no? entonces no hay ningún rescate que lo que busque es que se mueran los españoles porque entonces no se van a repagar las deudas la única manera en la que se repagan las deudas es que la situación aunque parezca mala para una parte de los españoles sea razonablemente positiva para la permanencia y la continuidad de ese país ¿se mete la Unión Europea mucho en el tema de los gastos superfluos? sí y el ejemplo lo tenemos en Grecia ¿eh? el ejemplo lo tenemos en Grecia en Grecia acordaos de los ejemplos que salían constantemente en los periódicos de 17 jardineros para una mata en no sé dónde de gente de gente que trabajaba para el autobús que no había ido nunca a trabajar ese tipo de cosas y se mete se mete o sea pero bueno no voy a defender yo prefiero yo prefiero que no se haga un rescate yo sé eso lo dije en el año 2011 cuando muchos economistas decían lo del rescate yo prefiero que nosotros con nuestros gobernantes llevemos a cabo la recuperación y que si nos tenemos que quejarnos quejemos a nuestros gobernantes porque luego quejarse a una persona que está a lo mejor en Francia y que no sabemos ni cómo se llama y todo eso no está muy bien entonces lo primero yo no estoy a favor de ningún rescate pero los rescates tampoco son buscan digamos hundir a un país ni mucho menos ni mucho menos porque si no no se pagaría esa deuda sobre su anterior pregunta que era sobre el mecanismo de solidaridad imaginaos que aquí estamos 400 personas en esta charla de acuerdo y que hemos creado un club un club en el que todos tenemos ponemos un poco de dinero y tenemos un objetivo común de acuerdo y entonces uno del club gasta muchísimo más porque se ha puesto enfermo y porque se ha puesto enfermo gasta mucho más el club tiene toda una serie de mecanismos de solidaridad incuestionables ahora imagínate que el que se ha puesto enfermo antes de ponerse enfermo además se había ido de fango por ahí y se había gastado mucho dinero etcétera etcétera porque el gran problema que nos encontramos nosotros a la hora de exigir coronabonos es que el año pasado en diciembre en diciembre el gobierno decía que bajo ningún concepto el déficit iba a ser superior al 2% y hemos cerrado con un déficit del 2,7% por el aumento de gasto no por otra cosa porque ha sido año récord de ingresos entonces mecanismos de solidaridad existen en la Unión Europea muchos pero esos mecanismos de solidaridad siempre tienen que tener condicionalidad y siempre tienen que tener una parte de responsabilidad por supuesto a mí me parece muy irresponsable apropiarse del término coronabono ¿por qué? porque coronabono en sí mismo es solamente un nombre no sabemos pueden ser mil tipos de mecanismos no lo voy a explicar a todos vosotros cómo son los mecanismos de la creación de un bono pero hay todo tipo de mecanismos duración tipo seniority diferentes tramos diferentes tipos de condicionalidad etcétera etcétera ¿cuál ha sido la estrategia equivocada desde mi punto de vista del gobierno español y de otros gobiernos apropiarse del término coronabono y que el ciudadano medio entienda que coronabono es esto me he gastado señor alemán o señor holandés páguelo usted ¿vale? y sin condiciones claro el ciudadano alemán que se encuentra con sus propias dificultades ante la lucha contra el coronavirus el ciudadano holandés etcétera dicen hombre no vamos a ayudar vamos a ayudar a tope pero vamos a ayudar con condicionalidad igual igual que la tuvieron los alemanes después de la segunda guerra mundial ojo igual que lo hemos tenido todos ¿no? entonces vamos a hacerlo pero uno apropiarse del término coronabono coronabono pueden ser muchas cosas dos pensar que puede haber solidaridad sin responsabilidad muy peligroso ¿y por qué? imagínate asumimos que la Unión Europea tiene mucho dinero y que puede asumir enormemente todo el gasto que pueda generar España imagínate 100.000 millones de España 100.000 millones de Italia 45.000 millones vamos a hacer cálculos bajos 45.000 millones de Portugal otros 40 de Grecia ya estamos en 285.000 ¿vale? Francia 200.000 millones ¿vale? ya estamos en 485.000 millones ¿eh? y todavía hemos subido a otros países que también Irlanda 7.000 millones o sea quiero decirte ¿de qué estamos hablando? ¿de una cantidad ilimitada? ¿y a quién le vamos a colocar esos coronabonos? porque ojo que mientras nos están diciendo que están en contra de la globalización en contra del capitalismo y en contra de no sé qué y en contra de no sé cuántos todo eso se lo van a querer colocar a unos inversores y si no hay condicionalidad los inversores van a decir que yo no voy a quedar con un papel de alguien que no se compromete a tomar medidas para estar fuerte después entonces mucho cuidado con esos con esos y sobre todo mucho cuidado con lo que se pide porque suena bien ¿no? dice hombre vamos a gastarnos todo lo que queramos en España para combatir el coronavirus y eso lo va a pagar Alemania y dice es un momento a ver si vamos a generar una salida de Holanda de Irlanda de Luxemburgo de claro tenemos que ser tenemos que tener un sistema de solidaridad solamente puede existir con responsabilidad y con condicionalidad gracias Daniel voy a hacer dos últimas preguntas las voy a leer porque las dos personas nos indican que no tienen micrófono una es Gloria Pérez de Vargas que pregunta que cuáles pueden ser las oportunidades para el sector privado en esta crisis y la última pregunta sería de Manuel que dice que le gustaría saber perdón qué solución ve el ponente para un sector que tiene una influencia decisiva pero que no responde exactamente a las leyes del mercado se refiere a los medios de comunicación dice que dependen básicamente de licencias gubernamentales ¿cuáles son los sectores que van a salir reforzados? las tecnologías disruptivas lo estáis viviendo ahora mismo todo esto que estáis viendo ahora esto es el futuro ¿sabes? las tecnologías disruptivas están demostrando lo esenciales que son en estos periodos todos los sectores que tienen que ver con la con la la sanidad pero desde el punto de vista de proveer servicios para para el sector sanitario ¿no? el sector farmacéutico etcétera etcétera todos los sectores que tienen que ver con la flexibilidad y la sostenibilidad ¿de acuerdo? entonces muchos muchos yo creo que y por supuesto yo no diría tantos sectores sino diría compañías habrá empresas que lo hagan muy bien y otras empresas que en esos mismos sectores lo hagan horrorosamente mal o sea que bueno pero eso es en particular la pregunta otra la me he olvidado sí perdona Daniel la siguiente pregunta era sobre los medios de comunicación que se refiere efectivamente que no los medios de comunicación que malo es esta persona que ha hecho esta pregunta los medios de comunicación viven fundamentalmente de la publicidad ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? la inmensa mayoría de los medios de comunicación están compitiendo contra gratis y se encuentran en una fase de reestructuración similar a la que sufrió la industria discográfica ¿no? la industria discográfica de repente se encuentra con un tsunami que es que cualquiera de vosotros no soy yo yo compro una cantidad de discos que no es muy normal si veis en el piso de arriba y se encuentra con un tsunami la gente ya no compra discos y la gente ya escucha música fundamentalmente vía YouTube o vía Spotify entonces los medios de comunicación están en la misma situación pero los medios de comunicación viven de la publicidad que y vaya que si se rigen por las leyes del mercado vaya que si se rigen por las leyes del mercado voy a dar un ejemplo pensad en cualquier persona que hayáis visto en la televisión que os haya aburrido ¿cuántas veces los habéis visto después? los medios de comunicación tienen un futuro magnífico pero y me parece muy injusto que ahora se esté demonizando a los medios de comunicación porque el gobierno haya puesto una línea de 15 millones de subvenciones 15 millones con todos mis respetos es poquísimo y no les está sacando de pobres a ninguno ni les está cambiando su línea editorial que ya tenían antes pero los medios de comunicación es verdad que están en un proceso de reestructuración como el de las empresas discográficas cuando yo era un chaval que compraba discos como un loco yo era muy amigo de la gente de la mayor multinacional discográfica del mundo que era WEA Warner Electra Asylum estaban ahí en un edificio gigantesco en el parque de las avenidas yo iba allí me regalaban discos bueno me sentía como el rey eran plantas y plantas y plantas de gente trabajando que tenían su esto vuelvo al tema de que la tecnología destruye o no destruye empleo y esas empresas siguen existiendo pero ya no son lo que eran ¿de acuerdo? son otra cosa son otra cosa y mira que bien Hila con lo de la tecnología destruye empleo ¿qué ha pasado con toda esa enorme cantidad de gente que estaba en empresas discográficas intentando vender CDs la décima vez que remasterizaba el último un disco de Pink Floyd que nos sacaban cada tres años remasterizado tres veces ¿eh? ¿dónde está toda esa gente? en Live Nation en conciertos en merchandising en muchas otras cosas ¿sabes lo que te quiero decir? o sea lo que te quiero decir es que el sector de los medios de comunicación está en la misma reestructuración que está el sector bancario y que estuvo el sector de las discográficas y seguirán lo que pasa es que de otra manera muchísimas gracias Daniel vamos a tener que cortar y finalizar la conferencia se quedan muchas preguntas en el aire pero bueno te queríamos agradecer este tiempo Álvaro Matut también se quería despedir aunque me indica que tiene mala conexión Álvaro no sé si nos escuchas bien bueno yo creo que sí me parece que ahora bien y nada solamente quería agradecer de nuevo a Daniel la calle esta estupenda charla y también este interesantísimo coloquio ha sido muy rico muy vivo ágil y muy esclarecero yo creo a todos ustedes también les agradezco que hayan estado con nosotros en esta nueva conferencia online y les animamos como siempre a través de nuestra página web y de las redes sociales a permanecer atentos a la programación que seguiremos teniendo de este tipo de charlas muchísimas gracias y muy buenas tardes muchas gracias a todos un abrazo muy fuerte